Este es el primer paso para poder acceder a los programas sociales que utiliza el CISBEN como requisito para otorgar beneficios desde la semana pasada. El Departamento Nacional de Planeación lanzó el CISBEN 4, que ya se puede consultar en la plataforma. En caso de que sus datos estén desactualizados, usted debe dirigirse a la oficina regional más cercana para actualizar la información, base para determinar a qué grupo pertenece. Será actualizada en un tiempo de seis días a partir del momento en que sea remitida al DNP. En la versión anterior de esta herramienta, el tiempo de actualización era de 30 días. El CISBEN es la base para determinar si los ciudadanos cumplen los requisitos establecidos de programas sociales, tales como ingreso solidario o familias en acción. De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, la actualización de la información en la base de datos del CISBEN se realiza cuando el hogar completo desea retirarse del CISBEN. Cuando existen cambios en la composición del hogar por ingreso o retiro de personas, o cuando se requiere actualización de información de los miembros del hogar.